Van a haber 5 combates clasificatorios en los que todos los luchadores de Riot Wrestling van a poder participar. Los vencedores de esos 5 combates se enfrentarán en el próximo show en un combate a 5 bandas y el que venza se llevará un suculento premio. El maletín de Riot Wrestling que le permitirá luchar por cualquier título, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!